Cristo ¿No te parece? ¡Arre! ¡Oye! ¡Oye, casco! ¡Os traigo un nuevo pelenes! Vaya Creo que debo decirte, Loki Que estoy muy poco impresionado No deberías levantarte Genial Déjalo ya Te guste o no Es un invitado Me pareció oler algo Si das un paso más No te va a gustar lo que suceda ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos Dímelo tú Eres un enfermo ¡Loki! Has venido Me siento muy honrado Ya veo que has conocido a Heimdall Él le mentes para mí El muchacho es falso, Padre Supremo Este joven que es mi invitado Está cubierto de barro ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte ¿Es verdad, Loki? Pequeño tramposo Solo estoy bromeando Claro que quiere traicionarme Heimdall ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos para confiar en mí Todavía Pero tiene preguntas muy importantes Y yo tengo muchas respuestas que dar ¿Qué pretendes? Desaparece Vete Encantado Y tú Ve a limpiarte Padre Supremo ¡Oh, no! Se ha robado Heimdall ¿Quieres relajarte? ¿Pensabas matarme a la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? Largo de aquí Es intenso, lo sé Muy perceptivo Pero a veces se olvida de pensar ¿Sabes? Oye, tengo que hacer cosas